Acción Y después se paró Y yo dije, no me pasa y tal, pero tú eres que está pasando Entonces el amigo mío Le partieron la cabeza Con un monedero Y había una señora y le dije, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y entonces Yo le dije al amigo mío, corre María que yo voy a correr Y entonces el amigo mío Digo, no, tú vas a dejarme, tío Y entonces le dije, corre María que yo voy a correr Y entonces corrió Y después se le pegó un man atrás Y después me le pegué yo Y le dije, maldito María que me hagas males mías Porque vengo de esta vecina, voy a levantar Te voy a levantar a apuñalada Y entonces fue ahí cuando yo ponieron ventaja Pero ya yo no tenía ventaja Entonces corrió y vi una puerta allá Y entonces corré hacia ella Y el guardia me iba a cerrar Y yo le dije, no me cierres María que me van a matar No me cierres Y entonces mi mamá abrió y yo entré a En esa puerta Vale